Se fue el sol, se perdió, tampoco se deja ver, como yo. Dice que la versión femenina de Lucifer, dijo que se iba y no pa' dónde fue. Tenía razón. Tenía razón. Ya yo voy por el quinto blon, yo sigo el link con hocicodón. Seguí más tibao, maricurón y la blue moon. De camino al party, saca la teta por sonrú. Las roll y las malas, las tienen bien pa' tabú. Iba a pedir black y perro. Y los paparazzi me tiran churín, con mis putas son good looking. Se enamoró de cómo soy, porque la trato bien, aunque la coja como un toy. Cuando ella me llama, me pregunta cómo estoy. Mami, yo estoy bien bellaco y te lo quiero meter hoy. Que tengo un par de pacas, tengo un par de flacas. Un par de locas, el bicho me lo sacan. Se dan en la cara, se dan en la cara. Somos locos, humildes y Real G, todas mis putas en three. Y tienen que ser, tienen que ser bisexuales, tienen que ser bisexuales. Chingando como normales, chingando como normales. Tienen que chingar con pales, tienen que chingar con pales. Chingame hasta que se baje, chingame hasta que se baje. Dímelo Mikey, sumo, remix, remix.